Y como le dijimos, estamos para conocer a toda la gente. Lo primero que tenemos una salchita de recuerdo. Al escuchar las primeras notas no vas a acordar que esta es una salchita de recuerdo. El tema nos dice. Tú ya lo escuchas, el tramo nos dice sobre dosis, sobre dosis de amor. Con este tema nos vamos. Unido es permi. Alciente romántica, para todos los enamorados. Esto va para ti, y a ti te es permi. La tolquita la bella. Sobre dosis de paz con corte. Sobre dosis de calor intenso. Nos subimos en un más fútil. Yo conmigo agiganta los cuerpos. Y nos damos sobre dosis. Emociones excitantes. Salchita romántica. Sobre dosis. Rija para bañarnos. Al saturarnos. Sobre dosis de amor. Sobre dosis de paciente. Tú conmigo. Tú conmigo. Tú conmigo. Tú conmigo. Tú conmigo. Tú conmigo. Sobre dosis de amor. Sobre dosis de paciente. Tema de entrenados especiales. Tema de entrenados especiales. Tema de entrenado de mente. y sentimos nuestro tiempo corto y nos damos sobredosis de emociones excitantes nos tememos uno al otro y no logran sacudarnos Como dice, Ruy muy con sabor, la editora de especial, la esposa, Chivo Mayor, a Santa Luquita la Bella Salsita del Recuerdo, rica para bailar y cosas Ritmi, Conselo Ritmi, Conselo Adelante mamacitos papo Adelante mamacitos papo Comenamiento supercharo Comenamiento supercharo Ritmi Gonzalo Llamarnos libres Sin compromiso Para toda mi gente El color número Amorice Trimani Amorice Seba En cabina El chivo mayor La voz de Tercio Peluche Peluche Llamarnos libres Solitar스 El chivo mayor El Chivo de Tercio Peluche Y Marcos El Chivo Ayala El Chivo de Tercio Peluche